Hay preocupación, se demuestra aquí, por la violencia en los profesores indígenas. Me desvena la violencia. No me importa de dónde venga la violencia en general. Hay 24 territorios indígenas, normalmente dos o tres. Y este país, que es un país que tiene la paz y la necesita, requiere que en ellos, como en el resto del territorio nacional, impere la actividad. Y créanme que a pesar de las críticas que se reciben, frecuencia y a veces justificadamente, por la alcanza en que actúan nuestras autoridades, si no fuera por ellas y por la decisiva acción del gobierno, mucha más violencia habría que estaríamos hoy sufriendo mucho más dolor. No hay momento en que mi administración, y en particular, yo mismo, como presidente de la República, no instruya la inmediata presencia reforzada de los cuerpos de seguridad del Estado en los territorios indígenas cuando conocemos de las acciones de violencia. Gracias. 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 Gracias.